Son cuatro barrios o cuatro sectores que se definieron por decisión del Intendente Ayola a intervenir desde el punto de vista urbanístico y de mejora de calidad de vida y uno de esos cuatro barrios es justamente el barrio San Cayetano donde estamos hoy. Esta es una obra de 25 millones y medio de pesos que está dividida en cuatro sectores o barrios como les decía recién uno de ellos el San Cayetano y a su vez están Pionero San Antonio por otro lado, Los Cardales y Alcira de la Peña en cuarto lugar. La obra consiste en ejecución de cordón cuneta en un total de 27 cuadras a las cuales después se le va a hacer una carpeta de mezcla asfáltica o asfalto negro como decía Mario recién. Pero no solo eso sino que hay una obra complementaria en cada uno de los barrios de desagües pluviales porque el objetivo es que cuando se haga pavimento se hagan los desagües necesarios de modo tal que cuando las condiciones climáticas son adversas el agua escurra como debe ser por la red de desagües de la ciudad. Entonces en cada uno de los barrios hay obras complementarias de desagües. Yo les voy a hablar ahora particularmente de lo que es el barrio San Antonio que es el que a ustedes les interesa y de alguna manera donde están ustedes viviendo. En el barrio San Antonio son en total 5 cuadras que se hacen desde la esquina de Soler donde se empezó a trabajar hasta la esquina del señor recién antes de empezar la reunión hasta la esquina de Secondo donde se va a hacer inclusive la boca calle de Secondo e Ituzangó. La obra está dividida en etapas. En la primera etapa nosotros hacemos las dos primeras cuadras que son desde Soler hasta Correa que son las que se está trabajando actualmente donde ya una gran parte del cordón cuneta está ejecutado. Si Dios quiere el día de mañana se termina de hormigonar la mitad de la boca calle que falta hormigonar de la esquina de Bravo y Ituzangó y posteriormente hacemos un impas en lo que hace al barrio San Cayetano para iniciar después el trabajo del desagüe pluvial o la obra complementaria del desagüe pluvial. La esquina de Secondo se extiende por dos cuadras desde la esquina de Almafuerte y Risi hasta la esquina de Ituzangó y Muro. Entonces, ustedes conocen el barrio, se ubican bien. Arrancamos de la esquina donde termina lo último que hay de desagüe acá en el barrio en la esquina de Almafuerte y Risi hacemos una cuadra por Risi hasta la Ituzangó y doblamos por la Ituzangó hasta la esquina de Muro. Eso nos va a permitir hacer bocas de tormenta y lugares de captación del agua los días de lluvia. Pero a su vez nos va a permitir la potencialidad de, en el futuro, ampliar el cordón cuneta y el pavimento o asfalto negro en el resto de las calles que involucran al barrio San Cayetano. De hecho, hay particularmente para el barrio San Cayetano un proyecto presentado en el Gobierno Nacional que se llama Proyecto de Hábitat donde se hacen una serie de planteos y consideraciones para afectarlas al barrio San Cayetano y esperemos tener suerte en que eso sea aprobado porque eso va a significar un montón de mejoras que van más allá de esta obra particularmente de la accesibilidad de los barrios. Gracias. 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 Gracias.